¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Poké Entornament. Vamos a pasar al reto diario de hoy, a ver qué nos encontramos, con quién tenemos que jugar... ¡Uh! Con Blaziken... Bueno, bueno... Vamos a ver qué tal se nos da... ¡Oh! Con Bryzen, perdón... Con Bryzen, Bryzen, perdón... Esculpen, esculpen, chicos... Vale, vale, vale... Vamos ahí... A ver qué tal, a ver qué tal hoy... Con Fennec, y aún encima con su pre-evolución... Ascuas, Onda, Vol, tío... Pues... Ataque múltiple... Pues vamos a darle ahí todo fuego, que el otro es de... Es tipo planta... No... No afecta mucho aquí... Vamos a atacarle ahí desde lejitos... Desde lejitos, sin hacer nada, eh... A Fennec le sacamos aquí... Vale... Uy, 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 que se recupera ahí un poco... Vamos, vamos... Voy ahí a darle... Venga... De estas creo que nunca lo... Nunca lo he utilizado... La verdad... Pero bueno, desde lejitos se puede hacer bien, igual que Chandelier... Igual que con... Gardevoir el otro día... Eh... No me fue mal, así un poco desde lejitos... Enviando rayitos y mierdas varias... ¡Ah! Qué mal... Nos cambia la fase... Pues vamos a activar esto... Y se lo come... ¡Ah! Se protegió... Se protegió bien... Se protegió ahí bien... ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡Ah! Esos ascuas no van a llegar... Ahí... Cambiamos la fase... Y bueno... Este parece que... Va... Va a durar poco... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vale... Bastante sencillo, la verdad... Bastante sencillo... Así me gusta... La pena fue... Las ascuas de Fennekin... Que... Las malusamos... La verdad... Es que... Reto superado, ya... Pues mira que bien... Con Bryson... Es Aizor... Ya han salido las cosas nuevas... Los descargables nuevos... Eh... Del nuevo Pokémon... A Mimiku... Y tal... Pero... Pero... No me los voy a descargar... Por ahora... Me... Me parece... Me parece absurdo... Tener que pagar por ese Pokémon... Pero bueno... Vamos a darle un combatito online... Y... Dejamos el vídeo por aquí... No veis... Está aquí... Aquí el nuevo... Eh... Agilisash... No sé cómo se dice bien... Pero bueno... No... No me parece muy interesante... Nivel 9... Nivel 8... Nivel 2... Nivel 1... Pero ya lo he usado... Mewtwo... Si que lo he usado... Charizard... Yo creo que he usado todos... Bueno no... Mewtwo normal no lo he usado... Pues vamos con Mewtwo normal... Y no veis... Aquí tenemos a... Mega Rayquaza... Que solo se puede hacer un ataque con él... Y luego a... Mimiku... Pero bueno... Voy a usar a Umbreon... Que el otro día... Me encantó usarlo... Vamos a darle a suerte... Y a ver si nos encuentra rápido un contrincante... Que... Últimamente sí que cuesta encontrarme gente online... Que tampoco es que juegue mucho a nivel online... Pero bueno... Pues contra la CPU... En medio del combate seguro que nos lo interrumpen... Y nos fastidia ahí un poquito... Contra Gardevoir... ¿Veis? Alguien me reta... Lo que os decía... Uhhh... Contra Lucario... Desconfiado... Y yo entrenador novato... Pues sí... Muy novato... A ver... Que paliza nos pegan... A ver cuantos asaltos podemos... Durar... Uy que bien... ¡Ay mierda! Bueno... Yo prefería Umbreon... Porque me gustó el otro día Umbreon... Parece que ha lanzado un Kame Kameha... Vamos ahí a darle duro... Y hacia arriba... Hacia arriba... Hacia arriba... Me ha fallado... Ahí estamos... Perfecto... Así me gusta... ¡Ah no! ¡Que me lo ha parado! Ahora palizón... Ahora palizón... Ahora me quieres dar el palizón de tu vida... Ahora palizón... Ahora me quieres dar el palizón de tu vida... A ver si... Espeón lleno... Sol matinal... Elimina estados negativos... Y devuelve EPS... Y... Venga... Vamos a darle... Que bien le esquivamos ahí... Chavales... Vamos a lanzarle... Hacia arriba... Si puede ser... Ahí le cogemos bien... Y Umbreon no nos hace nada... Ya tiene a Ultralucario... Vale... Vale... A ver si nosotros... Logramos que se coma nuestra Ultrasinergia... Pretende agarrarnos... Pretende agarrarnos... Se ha... Se ha protegido... ¿O se lo hacemos? Se lo estamos haciendo... Pero yo juraría que estaba protegido... A un PS... A un PS... ¡Excelente! Vamos ahí... ¡Ultra Mewtwo! ¡Waah! Vale... 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 Bueno... Pues nada chavales... Espero que el... El combatito este... Os haya gustado... Han sido los dos un poco... Sencillitos... Pero bueno... Número de combates... Para el ascenso... Va... Me da un poco igual... Subimos ahí... Nivel de habilidad... Nivel 2... Oye... Me ha gustado... Vamos a subirle... Yo que se... La defensiva... A mi me gusta lo defensivo... Soy ahí un poco... Defensivo... Oye... Pues mira... A mi es estampada... Que no voy a utilizar... Pero bueno... Y... Oye... Estableciendo conexión... Pues... Vamos a darle a salir... Y nada chavales... Vamos a ir dejando el vídeo por aquí... Espero que el vídeo os haya gustado... Si es así podéis darle un buen like... Yo estaré encantadísimo de recibir vuestros likes... Y vuestros comentarios... Espero que os unáis a la familia... Y os subáis al carro de este canal... Y os suscribáis... Y activáis la campanita... Para ver cada día un vídeo mío... Y... Y nada... Llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y más a vuestros enemigos... Espero veros pronto en el siguiente vídeo...